Hola YouTube, yo soy la Mamis, espero que se encuentren súper bien, yo estoy bien y pues nada. Y esta vez me pidieron una reacción más a Gabriel Enrique, y pues nada, que la canción elegida es Falling Night. Espero estarlo pronunciando bien, y pues nada, que vamos a ver esto. Vale, que probablemente van a odiar un poco, pero antes de empezar, quiero decirles que voy a ir adelantando un poco la canción. No puedo verla de corrido, porque YouTube por copyright me bloquea, pero pues nada, que vamos a verlo. Ok. Me encanta, debo decir, me encanta porque se atreve y hace covers de Mariah. O sea, lo que les dije en el primer video que vi de él es, yo creo que hacer un cover de Mariah es wow, tienes que hacer wow porque te vamos a juzgar. Y muy críticos, o sea, muy estrictos. Mariah es Mariah. Me encanta las, o sea, cómo sostiene. Tiene las notas y demás, y pareciera que no le está costando ningún esfuerzo. Lo hace súper bien, mantiene todo súper bien. ¿Saben qué amo? ¿Qué es lo que más amo de él? Es que no exagera nada, o sea, y estoy casi segura que a lo mejor él puede alcanzar más notas y demás, pero o sea, como no es tan necesario. Como enlucirse y exhibirse más, o sea, no lo sé, lo veo tan en su centro y como tan seguro, tan profesional que digo, me encanta, me encanta. Y además, con esta canción en estas épocas es wow, me encanta aún más. Y además, con esta canción en estas épocas es wow, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y además, con esta canción en estas épocas es wow, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y además, por favor. Ustedes que son los expertos, díganme qué nota alcanzó, por favor. ¡Ay, mujer! ¡Ay, mujer! ¡Eso está suministro! ¡Ay, ay, ay! Sin palabras, sin palabras, me encantó, o sea, sublime, además por la fecha y demás, pero creo que Gabriel Enrique no deja sorprenderme. Y tengo más canciones pendientes que me han pedido y seguro, o sea, en cada una se va superando y va superando mis expectativas. Yo espero que les haya gustado mi reacción, si tienen cualquier otra reacción que quieren que yo haga, déjenos en los comentarios y suscríbanse a mi canal y síganme en Instagram. ¡Bye!